Si tengo que contar de amor, pensarán que exagero Yo amo a una loca incurable, que usa mi ropa, no me ve defectos Si tengo que contarles más, la conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos, siempre le dejaba una nota sin firma La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor, si apenitas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar, con sus ojos, con un beso el pueblo entero Si quieren que les diga más, ella es de corazón bueno Me da una dosis de mimo, ella es mi columna cuando me deprimo Y ya para finalizar, porque los noto aburridos Hoy continuo es una semana, me voy porque es tarde, le llevo el anillo La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado Que hice yo para ganarme el milagro ¿Cómo puede caberme tanto amor, si apenitas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar, con sus ojos, con un beso el pueblo entero Abrazándonos, los ojos, bailamos en el bulejo Abrazándonos, los ojos, jugamos al amor Abrazándonos, los ojos, bailamos en el borde Abrazándonos, los ojos, bailamos en el borde Abrazándonos, los ojos, bailamos en el borde Gracias.